Este martes la Escuela Municipal Los Maitenes de la Comuna de Limache recibió la visita por primera vez del reconocido astrónomo nacional José Maza. La actividad se efectuó luego de que el establecimiento educacional lograra ganar el importante concurso científico Midamos el Radio de la Tierra, liderado por el Centro de Astrofísica Cata y la Universidad de Concepción. Nosotros como comuna tenemos un sello que tratamos de hacer nuestra gestión municipal muy apegado al concepto de la innovación. La ciencia, la innovación, el conocimiento están muy de la mano. Mientras más accesibilidad exista hoy día a la ciencia y a la innovación, obviamente las posibilidades de hacer cosas distintas, de poder maximizar resultados, de poder cambiar vidas a las personas, obviamente generan oportunidades que habitualmente no podrían existir si nosotros siguiéramos haciendo lo mismo y no nos cuestionáramos las cosas. El astrónomo realizó una charla educativa para los estudiantes, profesores y apoderados, en donde en una hora de presentación los llevó por un viaje de enseñanza sobre nuestro sistema solar y el universo. Es un placer siempre asistir a una escuela. El futuro de Chile está en ello. Y si uno los logra motivar un poquito, para que lean un poco más, para que se enteren de los planetas y de las estrellas y de los viajes espaciales, yo creo que uno está sembrando una semilla que yo espero que germine, muchas de estas semillas que germinen y que tengamos una sociedad más educada, más culta, que tenga mejores ideas dentro de la cabeza y que sepa sacar al país adelante. Información relevante sobre los planetas, datos interesantes de la astronomía y el futuro ambiental, fueron parte de las temáticas revisadas por el profesional, quien también dedicó un espacio para responder las preguntas de los asistentes de diversos colegios limachinos. La instancia se vincula con las series de actividades ligadas a esta temática y que se realizaron en la comuna de Limache, entre ellas la Feria Municipal de Ciencias y el trabajo organizado con la organización Explora en el marco del Mes de la Ciencia. Me pareció muy interesante para este día, no pensaba que iba a explicar tanto, pero la verdad fue sorprendente mucho lo que dijo como Saturno y los demás planetas. La verdad casi todo, porque todo estuvo muy interesante, tanto como Saturno, el Sol, los demás planetas, había planetas que no conocía y algunos nombres que no me acordaba mucho. La actividad finalizó con una entrega de diplomas por parte de autoridades educativas y el mismo José Maza a los estudiantes que participaron del denominado Festival de las Ciencias en los Territorios, realizado hace unos días en la comuna de Limachina y con la entrega de un presente al astrónomo como recuerdo de la charla.